La Secretaría de Educación Pública del Estado notificó que a partir de este martes 8 de noviembre, el ingreso a las escuelas de educación primaria en Tlaxcala será media hora más tarde debido a la entrada de la temporada invernal. Ante medios de comunicación, el titular de la CEPE, Homero Meneses Hernández, expuso que esta notificación será aplicable en el transcurso de esta semana. De acuerdo al documento, el ingreso en el turno matutino será a las 8.30 horas y del turno vespertino a las 13.30 horas. Asimismo, Homero Meneses señaló que ante la llegada de los frentes fríos, también notificaron a las instituciones que los estudiantes tendrán que portar ropa abrigadora encima del uniforme para evitar complicaciones a la salud. Por último, expuso que esta determinación beneficiará a los 186.000 alumnos inscritos en más de 1.600 instituciones de educación básica de la entidad. Los datos registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirma cuatro casos positivos de COVID-19 y cero defunciones el 6 de noviembre del 2022 en la entidad. Con corte a esta fecha, se han acumulado 55.752 casos positivos, 84.172 negativos, 48.963 recuperados, 2.951 defunciones y 2.546 casos sospechosos. Fernando Sánchez Nava obtuvo segundo lugar en el Maratón Internacional Guadalajara 2022 en la categoría Silla de Ruedas. La competencia forma parte de su preparación para buscar la clasificación en Maratón Internacional de Boston y Juegos Paralímpicos de París 2024. Hasta aquí con los detalles de la información. Me despido, no sin antes recordarle que tiene una cita en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias. ¡Gracias!